¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Nauticovid. El día de hoy se cancela la Navidad, pero bueno, antes de cancelar la Navidad, vamos a ver rápidamente esto. Si recuerdan, por aquí estos datos, que están aquí. Hace 66 días, éramos 29.265.000, un poquito más. Y hoy somos 58 millones, 58 millones. Si hacemos rápidamente un promedio, son 425.000 casos diarios. Pero no se crean, han sido casos diarios más, y últimamente han sido más. No me ven, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver, ahí está la gráfica. En esta gráfica podemos observar cómo viene creciendo, creciendo, creciendo. Y si se dan cuenta, en los últimos días hemos tenido más de 600.000 casos diarios. Más de 600.000 casos diarios a nivel mundial. Pues ya saben, con la llegada del invierno en el pueblo norte, se ha recrudecido esto bastante, 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 ¿no? Así que bueno, vamos a ver rápidamente, aquí en los casos. Sé que no me están viendo porque está aquí el invitado de Alfredo, pero ahorita todavía no llegará el 30, ¿no? Pero bueno. Rápidamente, Estados Unidos sigue siendo el top, ¿no? Sigue siendo el top. Aunque, no sé por qué aquí decía que tenía 12 millones, y aquí dice que tiene 6 millones, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí con esto? Ah, han de ser los casos activos. Ajá. Ahorita están, aquí son los casos activos. Ya no son los casos acumulados, son los casos activos. Ah, no, es al revés, ¿no? Ajá. Sí, esa es la que se grandota, es la... son los casos diarios, ¿no? Ok, como vemos, Estados Unidos, India y Brasil siguen siendo los mismos top. También Rusia y España. España está ahí ya, muy arriba de nosotros, ya España. United Kingdom, como les había dicho, nos arrebasó y nos volvió a arrebasar. Italia, Argentina y Colombia nos arrebasaron. Nos arrebasaron. Y nosotros tenemos ahí un millón veinticinco mil. Perú ya se quedó atrás, ya Perú ya está controlándolo. Y extraño porque Perú está entrando ahorita ya a su verano, su primavera-verano ya está entrando, así que ya tiene calor. Nos está controlando en Perú, ¿no? Saludos a Payachín. Y bueno, vamos con nuestro amigo Alfredo. Ya me comí dos minutos aquí hablando solo, así que vamos con Alfredo. Y bueno, como les decía, aquí está Alfredo. Bienvenido, Alfredo, una vez más a este Noticovid. ¿Qué tal, qué? Muy buenas noches ahorita. Para todos, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea. Que nos estén viendo precisamente. Pues bueno, pues... Con nuevo corte de cabello, por cierto, para verme más decente. Ah, aunque no se ve. Bueno, ahí se ve. Ok, ok. Pues perfecto, ¿qué nos cuentas? ¿Se va a cancelar la Navidad? Pues lo idóneo sería no tener reuniones mayores de 15 personas. Entonces, si tienen una familia grande, creo que sería lo recomendable. Pues bueno, pues vamos a lo que nos interesa, que son los números, ¿no? Que ya teníamos bastante tiempo, ¿no? Como muchos días sin hacer este Noticovid. O sea, más o menos un mes, porque, de hecho, lo habíamos dicho en el último video, que iba a ser la grabación a finales de este mes. Pero vino, pues, históricamente, el millón de contagios. Y, de hecho, si quieres ponerlo rapidísimo, a los datos actualizados, no a los datos normales. ¿Datos act? Porque recordemos... Sí, datos act. El datos act es las cifras como si fuéramos cotidianamente, sin que hubiera tenido ajuste nuestros números con lo que pidió la Organización Mundial de Salud. Entonces, el día de hoy, el día 21 de noviembre del 2020, llega al 1.006.277 casos. Vean que está marcado con amarillo los sospechosos a partir del 25, o sea, casi ya un mes de octubre para acá. Los casos de sospechosos se han ido a 100.000, o sea, arriba de 100.000 y no hemos regresado abajo de 100.000. Los negativos, pues, ya eso es bueno, ya es una proporción aproximadamente, saco rapidísimo el número, y son más o menos como un 55%. Entonces, pues, 55% representan los negativos, 45% son prácticamente los contagios. Pero si sumáramos los demás, o sea, si sumamos esos... Perdón, si suena ya mi teclado, porque lo cambié. Espera, me estoy sacando el ratio exacto. Pues, sí está de... Sí está... Sí estamos en una parte preocupante, en una parte difícil, porque siento que el semáforo que estamos teniendo no corresponde al que deberíamos estar. Y, obviamente, es este temor donde la frustración de la gente se va a volver, pues, agravante, porque, pues, ya la gente está preocupada por la parte económica. Y ya si sales, bueno, aquí, particularmente en la Ciudad de México, sales y el tránsito ya parece normal. Así es, y más de parte ya está en el tránsito de fin de año, ¿no? Porque ya las calles están muy llenas siempre con el tráfico. Sí, bastante, bastante, diría yo, y si es de... Si es de... No manches, ¿qué está pasando aquí? Creo que me equivoqué. Por favor, si no pueden... Que se pueden quedarse en casa, sigan quedándose en casa. Así que si quieren ir a ver a la novia, pues, mejor vayan la Forbido Llamada. De hecho, sí, ya sumando al día de hoy confirmados y sospechosos, nos está dando un 47.16%. O sea, todavía estamos en esa tablita, en donde casi un 2.0% de sospechosos. Pero bueno, vámonos a las gráficas para que esto se vuelva más dinámico. Vámonos, pues. Es que bueno que lo estamos haciendo la grabación hoy porque, lamentablemente, con el fin de semana largo que tuvimos por la Revolución Mexicana, el día, me parece que fue el 17, ¿no? Digo, 16. El día 16, como hubo puente, pues, sí afectó a las cifras. Y sí vamos a ver, sí les voy a decir una parte que no me gustó de las gráficas del día de, bueno, de este último video. Veamos que ya la curva completa, pues, ya como dice el número, ya rebasamos el millón de contagios. Y ya vamos a estar en una parte. Irónicamente, quedamos en la fecha, habíamos dicho en un video que íbamos a estar como por mediados de octubre al millón. Después dije que sí, vamos a seguro estar antes del 31 de diciembre en el millón. Y surgió un promedio, ¿no? Llegamos a mediados de noviembre. Vámonos a la gráfica semanal. Aquí es en donde vemos el repunte. La gente le está diciendo la segunda oleada, pero no es una segunda oleada. La verdad es que se están reativando porque no hemos terminado el primer contagio. Y veamos cómo ya a partir de, pues, a partir de la semana 32, se está dando casi que tocamos los 40 mil y de ahí no hemos podido bajar de los 35. Pone al periodo de 14 días y también se ve lo mismo. Se ve como, a pesar de que el pico es de 78 mil en las últimas cuatro semanas, si estamos, no hemos podido, no hemos tocado los 80, yo creo que vamos a ese rumbo para diciembre. Es seguro que vamos a rebasar los 80 mil en diciembre en las cartorcenas. Y, pues, no, no se nos haga raro que en el semanal podamos tener arriba de los 40, ya en diciembre. Confirmamos, bueno, vamos a confirmados y pruebas. Este es el dato preocupante para mí, bastante, porque veamos cómo el mínimo de la positividad fue hace una, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos como hace tres semanas, perdón, hace tres semanas con el 93.35%, que, irónicamente, en las últimas cuatro semanas ya las pruebas superaban las 100 mil, la semana pasada lo podríamos decir que fueron 100 mil y la positividad está subiendo. Eso creo que es lo más preocupante para las autoridades, que de un 33.35, que ya estamos teniendo un rumbo hacia abajo, después se esté dando ya un aumento de 6%, en, pues, casi cuatro semanas. Entonces, sí es preocupante, bueno, dos semanas, de hecho. Sí es preocupante que en dos semanas cambió todo. Y es porque, pues, la movilidad ha sido casi normal ya. Casi normal, sin los cuidados de la nueva normalidad en algunas personas. Vámonos a varianza. Una variación, perdón. Una variación, variación. Confirmamos. Veamos esta parte donde vemos el, digamos que es la meseta, pues, casi un socavón. Pues, prácticamente, es porque, pues, la gente descansó, no se hicieron pruebas y yo, de hecho, os quitaría esa parte porque, pues, sí, este, moviliza muy feo las variaciones. Pero veamos que lo ideal es que ahorita no hemos podido bajar. Si se dan cuenta, ponemos una línea, quitamos estos, estos de aquí y prácticamente el 0.40% es nuestro piso y el techo ya está ahorita en 0.87, 0.9, lo pondría por ahí. O sea, vamos a tener esos rangos. Todo este, todo lo que queda de diciembre. Y sí, obviamente, va a estar yéndose un poquito hacia abajo porque conforme pasan los días acumula el total. Si quieres, vamos a la siguiente. Esto, por eso, por esto mismo, no, no, este, no le estoy haciendo tanto caso a estos últimos, esta última semana. Vean por qué. Porque el promedio, prácticamente, el promedio de siete días baja los límites de 4.000, 5.000, para mí, sigue estando en entre 5.000 y 6.000 diarios. O sea, prácticamente lo único que hizo el puente fue afectar ese promedio que no le haría caso. Y se hace preocuparse porque, pues, prácticamente no habíamos tenido días, o sea, un día tuvimos extraordinarios días de mayores contagios en lo que queda, en lo que ha pasado de este mes, del 8 de octubre, pues, vean que el día con mayor contagio fue el día 11 de noviembre, que llegamos a 7.646, que no ha sido, no ha superado todavía el máximo histórico, pero sí, obviamente, creo que va a haber en diciembre un día que superemos esa cifra de los 7.646. Vamos al promedio móvil, quitando este socavón que vimos, pues, prácticamente estamos viendo que, pues, a pesar de que los promedios móviles de largo plazo siguen incrementándose, y nos está diciendo que seguimos en la parte de subida, porque veamos que la parte donde se estaba desacelerando era más o menos por finales de septiembre, y de repente de ahí se estabilizó un poco, fue cuando dijimos, se va a confirmar hacia abajo o se va hacia arriba, y pues se está yendo hacia arriba. Ahí veremos que, cómo nos va en esta temporada invernal, donde, si a Europa le está yendo mal con el reconfinamiento en Francia, ¿qué pasa? Pues, no tenemos una educación de la salud muy buena. Vamos a ver lo que sigue. Esperemos que no suceda algo así, porque hay demasiada densidad de personas en un solo día. Sí, 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 nada más por el evento religioso, que no tengo nada en contra de la religión, pero sí deberían de ser conscientes de esas personas que primero es la salud, porque si no se va a dar un contagiadero tamaño... Bíblico. Tamaño bíblico, sí, literal. Bueno, sigamos con... Veamos el... Se cambió el nombre porque era muy feo. Entonces ahora estamos con confirmados, estudiados, negativos y sospechosos. Vean cómo se ha alimentado la parte de sospechosos. Ya estamos arriba de los 100.000. Algo que había dicho que iba a ser preocupante y sucedió, y está sucediendo. Lo interesante aquí es cómo se ha... cómo están tomando esta abertura los negativos y los confirmados, que prácticamente ya se están separando. Recordemos que por agosto estaban muy pegados, muy pegados lo que fue julio y agosto, y ahorita pues sí se han despegado. Recordemos, y esto es una parte muy importante, si viene un contagiadero muy fuerte, pues veremos que estas líneas se van a tender a pegar. Entonces lo ideal es que sigan separándose, que se vuelvan a juntar. Eso es algo preocupante, porque ya estamos llegando a las personas que ya las llevamos por los 2.400.000. Vamos a casos sospechosos, donde hacemos suma estos 100.000 sospechosos. Yo sigo la misma tendencia de los sospechosos que empezó con la información de la tabla de COVID en el Conacyt, que también después me la modificaron. Recuerden que hubo un cambio de parámetros y ahorita pues ya se toma la cifra que sigue siendo en 100.000, que creo que son las pruebas que ya no tienen resultado, ¿no? Las pruebas sin posibilidad de resultado. Es correcto. Entonces eso nos da una línea de tendencia, porque si no empezamos a deslizcar los datos y perdemos los parámetros. Pues nada, ya rebasamos los 120 y creo que por ahí hay una cifra de redondeo cuando vino el puente de finales de octubre, principios de noviembre, que vino el descanso de la Secretaría de Salud. Pues lo único que hice fue una aproximación de promedios y por ahí se ve como que unos cerruchitos, pero en verdad las tendencias de, bueno, los sospechosos han estado así como en forma de cerrucho a partir de este recontagio que se está dando, ¿no? Este recontagio fuerte. Que vean cómo primero estaba yendo acelerado, se sostuvo un momento y ahorita tal vez está teniendo un crecimiento acelerado y pues esperemos que esto se pare en los 140, si no hay que empezar a preocuparse aún más. Vamos rápido al NCD. NCD, vean cómo se vuelve a afectar por lo del tema festivo, entonces para mí todavía estamos en esa parte donde no hemos podido bajar del 4% y esto está bajado de manera extraordinaria. Y pues sí está teniendo una baja, pero veamos que no, o sea, a pesar de que el, digamos que este es como un sensor de Richter, para el NCD es Richter 3, la medida en cómo se miden los temblores, pues prácticamente como si la onda se mueve más arriba, pues es obviamente mayor contagio, la proporción de casos diarios sobre sospechosos, y vean cómo a partir de finales de, pues sí, entre octubre y noviembre, se avivó un poco y ahorita está estancado, o sea, porque en verdad tendría que tener una tendencia hacia abajo, si se estanca significa que el contagio está aumentando. Vámonos a las semanas de mortalidad, obviamente siguen la misma tendencia, nuestro mínimo en los últimos meses ha sido de 2050, pero pues prácticamente estamos casi a lo que estábamos hace dos meses, ¿no? Entonces, pues vamos para arriba, también en mortalidad, y veamos que esta es la primera parte, y este es el dato más preocupante, y así terminamos el video, está siendo un poquito más dinámico, vean cómo la mortalidad subió, por primera vez subió. Este, y si está, eso sí es un dato curioso, un dato de foco rojo, porque estábamos teniendo hasta el día, hasta el 9 de noviembre, se estancó 9.79, y después quiso bajar, quiso bajar, estuvo mucho tiempo, 9.79, y ahorita ya subió a 9.83, yo sé que no es mucho el 0.04%, pero es significativo, porque puede ser, está marcando ya un cambio de tendencia, también en la mortalidad, donde no habíamos tenido, un cambio de tendencia, o sea, esto está indicando que la gente, está saliendo, la gente se está descuidando, y la gente está llegando, tarde, al hospital, y lamentablemente, sigue habiendo esta posibilidad, de que uno de cada 10 casos, en México, termina, lamentablemente, en un deceso. Así es, lamentablemente esa cifra, pero, bueno, sí, y pues bueno, para incluir en el itinerario, en la bitácora, pues ya estamos en los 58 millones, de contagios en el mundo, ya estamos en el 11º lugar, a pesar de que estamos bajando, no debemos de bajar la guardia, deben de cuidarse, y, sobre todo, salgan, solo a lo necesario. Así es, no vayan al cine, no vayan a comer, bueno, sí vayan a comer, pero recuerden, todos para llevar, muy bueno, compren por internet, si pueden. De modo. Bueno, chicos, gracias por vernos en este, ha sido un video, preocupante, preocupante, y, pues bueno, nos vemos hasta el próximo mes, nos vemos en el último, día del año, para ver cómo cerramos, entonces va a ser entre el, lo más seguro es que será, el primer video del próximo año, para ver cómo cierran las cifras, espero que todos nos sigan viendo, chicos, sigan viendo, sigan cuidándose, los queremos, un abrazo a la distancia, suscríbanse, no saben, denle like, suscríbanse, déjenle un comentario, y, sobre todo, vean por su salud, esa es la prioridad, en estos momentos. Así es, chicos, bye. Hasta luego.